Creo que nunca me fui del bachillerato humanista, porque fue tanto lo que a mí me enseñó y a mí me formó como persona. Recuerdo que empezamos en una casilla de madera aquí enfrente, éramos algo de veintipico y después al tiempo esto se estaba construyendo, pero algunas partes nada más, y nos pasamos para este lado y ya nos sentíamos alguien en la vida. Pero lo teníamos esa persona tan grande, tan gigante que era Monseñor Roche, que nos transmitía esa fuerza de voluntad para seguir adelante, que bueno, yo creo que me lo voy a llevar en vida. A ver, hace 50 años que nos recibimos y al humanismo lo he llevado por todos lados, porque después de haber terminado el secundario, yo empecé el terciario, o sea, el profesorado de Historia, pero cuando me estaba por recibir, tuve que dejar todo. A mi padre le había ocurrido algo en aquel tiempo, en el año 77, que le cortaron toda su producción citrícola a raíz de la cancrosi, y esa quinta era el sustento de sus 10 hijos, entonces yo tuve que, era el mayor, tuve que dejar e irme de camionero. Y cuando agarré un camión que nunca había manejado, yo decía, si los otros van para adelante, ¿por qué no voy a ir yo? Y creo que eso lo tomé aquí, o sea, me formé aquí, a tal punto de que después de algunos años me fui a sembrar a Formosa en plena selva y allá también pensaba lo mismo, que yo era el único que podía quedarme y que en la vida vos te caés todos los días, pero tenés prohibido quedarte en el suelo, tenés que levantarte y seguir luchando. De dos años en Formosa, viviendo en un rancho hecho de palma, sin agua y sin luz, me vine al norte de Corriente, y ahí también pasé nueve años tirado en un campo sembrando, la verdad que una sola vez gané dinero, pero me hizo fuerte, y un día me volví para Chajarí, puse en agencia de seguro, y en el 2015 mi pueblo me eligió como senador, y yo decía entre mí, qué camino recorrido de haber vivido en la extrema pobreza, de haber nacido en un rancho de barro, de haber sido de la primera promoción de bachilleros humanistas, de haber estado tirado por Formosa, por Corriente, y un día llegar al Senado. Y creo que todo eso tenía que ver con haber sido humanista, y en los cuatro años he estado presidiendo la comisión de presidente del MERCOSUR, y fui invitado tres años seguidos a participar del Parlamento de Brasil, y el último año me tocó hablar, el único extranjero que habló ahí, y hablé sobre la humanización de los tiempos que vienen, de la humanización del hombre, de la humanización de la política, porque en un mundo tan violento alguien tiene que salir a parar estas cosas, y es precisamente por medio del humanismo. Por eso te digo, yo creo que nunca me fui del bachillerato humanista.